Bienvenidos a la sesión del tutorial de virtualm.es. Vamos a explicar en esta sesión SCR, rectificador controlado de silicio con dos transistores de JT. Tenemos aquí el circuito equivalente, sabemos que la fórmula, el símbolo del SCR es un diodo normal, es este anódico. ... pero con un tercer, una tercera pata, pin, que es el gate, la puerta. El ánodo positivo es un extremo, el negativo el cátodo del otro y la puerta, el gate, es un diodo de cuatro capas, PN y PN y conectado a este anódico. Y sabemos que el SCR es un dispositivo que una vez está conectado, una vez llega aquí corriente a la puerta, una vez que llega aquí corriente entre la puerta y el cátodo, abre la corriente y entonces pasa la corriente como si fuera un transistor. Es con diferencia entre el transistor, solo tiene tres capas y el SCR. El SCR tiene la característica que una vez puesto en marcha en funcionamiento no necesita ya de corriente de esta de intensidad de puerta. En un transistor sería intensidad de base, sino que al captillo corto esto sigue funcionando. Y mientras haya un mínimo de intensidad que pase, que baje por aquí, pues ya sería, se mantiene, o sea, una vez disparado, se mantiene conectado. Bien, entonces vamos a ver cómo esto es equivalente, no es lo mismo, a estos dos transistores. Dos transistores BJT, lo que vemos, pero uno es no penetra y otro es penetra. Ahora, recordamos que el no penetra es más, 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 menos, el emisor va conectado al polo negativo, correcto, mientras que el PNP, al revés, el emisor aquí va a negativo y aquí el emisor va a positivo. Realmente está bien conectado el emisor a positivo y aquí el emisor a negativo. Y lo curioso es que aquí el colector de uno va a la base del otro y el colector de este va a la base. O sea, tenemos un enlace, colector base, este colector del, vamos a llamar este al 1 y este al Q2, el colector del 1 va a la base del 2 y el colector del 2 va a la base del 1. Y veremos que esto se retroalimenta. En principio esto es una LDR y la tenemos apagada, una apagada oculta y lo que vemos es que al iluminar esto se enciende. Esto entonces lo tenemos apagado, vamos a poner aquí una tapa, los tapamos, esto está apagado y este LED no funciona. La corriente, ¿cómo irá la corriente por aquí? Pues vamos a dibujar la corriente en el siguiente. Hablemos una copia. Y nos vamos a estar aquí. Las corrientes, vamos a dibujar. La corriente en principio va de positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo de la corriente. Llego por aquí. Un transistor, este hemos hecho que era PNP. Aquí en un transistor NPN el que lo pone en marcha es la corriente base emisor. Esto es lo que abre el transistor. Pues en un transistor PNP la que lo pone en marcha es la corriente. Este es base emisor. Este de aquí la corriente es de la base al emisor. Y sub PM, intensidad base emisor y aquí es al revés. Entonces, intensidad, el emisor a la base. Tenemos aquí la corriente que abre el transistor es la intensidad emisor base. Y aquí hay una pedida de voltaje de 0,7 voltios. Aquí también tiene que haber una pedida de voltaje de 0,7 voltios. O sea, esto está 0,7 por encima de este voltaje. En el caso de que esto pase así, de que esta corriente venga por aquí, pero esta corriente para abrir el transistor tiene que pasar y para pasar tiene que llegar al polo negativo. Venimos por aquí y nos encontramos un transistor NPN. Este transistor NPN no sabemos si está conectado o no. Por lo tanto, aquí lo dejamos con un interrogante y nos creamos que esto, tampoco sabemos si está abierto porque hasta que esto no llegue a negativo, no circula la corriente y no abrirá la corriente grande e irá de emisor a base. Esto de aquí también es un interrogante dependiendo de que esta llegue a buen puerto. Para que esto pase, esto tiene que estar en un poco. Vamos a ver si aquí llega una corriente de base por aquí. De entrada no llega corriente de base porque estamos poniéndolo en marcha por aquí. Y aquí dependerá si aquí nos llega una corriente de base o no. Aquí hemos dicho que esto lo tapamos y en el resultado de cuando esto está tapado, vemos que la caída de voltaje, aquí vamos a poner 7 voltios que tenemos. Aquí la caída de voltaje, 7 voltios, 6,8 y aquí nos quedan 0 voltios. 0 voltios está conectado con la base esta y aquí tengo 0 voltios. Si nos fijamos aquí, esto no puede funcionar porque este transistor no hay voltaje 0,7 por lo menos mayor que el de aquí para que esto esté conectado. Entonces, siguiente paso que hacemos entonces es coger y quitar la tapa que está ocultando la luz. Entonces, luz declina resistencia. Al tener luz, la resistencia disminuye, el voltaje aquí disminuye y nos queda, de hecho pasa a haber casi una resistencia. Nos encontramos que aquí nos aparece un voltaje, vamos a hacerlo con luz de color verde, off o apagado en azul y verde cuando está conectado. Esto cuando está abierto y el voltaje aquí pasa a ser de, la caída de voltaje era 7 y aquí quedaban 0, ahora resulta que aquí tenemos 6,8 voltios. O sea, casi todo el voltaje, aquí 7 menos 6,8, quiere decir que aquí caen solo 0,2 voltios en esta resistencia. 0,7,8, 6,8 voltios caerán tanto por un lado por la resistencia como por este otro lado. Aquí hemos dicho que por lo menos tienen una caída de 0,7 voltios. Efectivamente medimos y vemos que aquí caen 0,7 voltios. 6,8 menos 0,7, aquí me quedan 6,1 voltios. 6,1 voltios. Aquí en el LED caerán unos 1,8 voltios o 2. Entonces la diferencia es lo que cae aquí en esta resistencia. 6,1 menos 1,8, 6,1, 6,1, le quito 1,8 que cae en el LED y me quedan 4,3 que veremos. Podemos comprobar qué es lo que cae en esta resistencia de 100 ohm. Fijaros aquí que el voltaje no bastaría. Si fuera 0,7 el voltaje aquí no me conectaría este transistor. ¿Por qué? Porque aquí tengo una caída de 0,7 pero luego tengo caída una caída en la resistencia y otra caída en el LED. Por lo menos para que se encienda LED si tiene que poner aquí 1,8 voltios. Aquí tendría que tener 1,8 más 0,7 que es la caída aquí. Y sería el mínimo para que esto empiece a encenderse. Empezará a pasar por aquí poca corriente y también aquí caerá un poco. 8,7, 15, vamos 1,1 y 1,2, 2,5 voltios. Para ir bien tendríamos que tener un mínimo de 3 voltios. Como aquí nos quedan 6,8, tenemos suficiente para conectar. Ahora ya tenemos entonces, ahora lo iremos a copiar por si necesitamos repetirlo en la siguiente página. Una vez ya esto está conectado, entonces vamos a ver las corrientes. Hemos dicho que aquí, una vez aquí había 6,8 voltios, quiere decir que aquí la corriente atraviesa esto. Parte se irá a tierra por aquí, pero parte de la corriente vendrá por aquí. Conecta este transistor, atraviesa la resistencia, entiende el LED y se va a tierra. Ahora ya tengo este transistor en ON. Recordamos antes que teníamos las dos corrientes que bajan, la vemos en color naranja. Esta de aquí venía emisor base y llegaba aquí. Pero no sabemos si continuaba, solo continuaba si estuviera en el LED. Ahora este está no, por lo tanto esta corriente naranja atravesará el transistor y llegará a tierra negativa, alimentaria también la resistencia negativa. Una vez ya hay la corriente de este emisor base en un transistor, este es PNP y este es NOPN. PNPN y PNP. NPN se entiende cuando hay una intensidad base emisor. PNP se conecta cuando hay una intensidad emisor base. Ahora ya hay corriente emisor base que llega hasta tierra, si está cortado no hay corriente. Entonces una vez ya está conectada aquí la corriente, abierto, está conectado el transistor, este entonces ya ha dejado que pase la corriente por aquí. Vamos a borrar esto, la corriente viene por aquí. ¿Qué hace la corriente al llegar aquí? Pues se va a alimentar otra vez al transistor, se añade a la otra corriente. Y tenemos que esto es como queda. Ahora, ¿qué pasa si yo corto la corriente roja? Pues vamos a, vuelvo a tapar el LDR, le pongo una capucha, lo tapo y aquí en lugar de 6, como 8 voltios hemos visto que me quedan 0 voltios. 0 voltios y por lo tanto aquí hay que decir que no hay corriente. Si no hay corriente vamos a eliminar la corriente roja, que era la que ponía en marcha este transistor, este transistor ponía en marcha el otro y el otro ponía en marcha este. Si ahora quito la corriente roja, porque ya no pasa voltaje y aquí tampoco hay de 0 voltios a 0, tampoco hay corriente. ¿Qué es lo que sucede? Quito la corriente roja, el transistor este PNP debería desconectarse, porque ya no llega en texilla base, pero la corriente está naranja. ¿Qué pasa? Pues el PNP es la que ahora alimenta este transistor. De esta manera que esto se queda retroalimentado. Un transistor, una vez conectado, una vez, se queda retroalimentado y se mantiene en funcionamiento. Hasta que ya no corte la corriente de aquí de alguna manera, pues esto seguirá funcionando indefinidamente. Que es lo mismo que hace el SCR. Una vez recibe un impulso positivo, una intensidad de base que lo conecta, o intensidad de gate, puerta, en el caso del SCR, aquí te indicaría una intensidad de puerta, quedaría por aquí y conectaría y entonces permitiría que pase toda la corriente por aquí arriba. Y una vez ya conectado, aunque aquí quito esta corriente, mientras aquí esto esté en marcha, seguirá bajando la intensidad de corriente. Sabemos que hay un punto que si I sub H, que es una corriente mínima de mantenimiento, que si esta intensidad baja por debajo de I sub H, y mejor que I sub H eso es 5 miliamperios, normalmente pasan 20. Pues mientras pasan 20 no pasa nada. Si voy bajando 20 por debajo de 5, se me desconecta.